¿Qué es el sarro dental? El sarro es la placa calcificada o endurecida que se adhiere al esmalte de los dientes, por debajo de la línea de la encía, que puede causar desde caries hasta infecciones en las encías. Tips de cepillado para prevenir el sarro dental. Para reducir la formación de sarro es importante cepillarse correctamente, especialmente con una pasta de dientes para control de sarro y utilizar hilo dental. Una vez que el sarro se ha depositado en tus dientes, solo el dentista podrán retirarlo. El proceso para retirar el sarro se denomina raspado radicular. Durante este procedimiento, el dentista utiliza instrumentos especiales con los que retiran el sarro que se encuentra a la vista sobre los dientes y el que se halla debajo de la línea de las encías. 5 soluciones caseras para eliminar el sarro dental. 1. Con bicarbonato y agua oxigenada Ingredientes Bicarbonato de sodio Agua oxigenada Agua, sal y un enjuague bucal antiséptico Instrucciones Primera parte Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con media cucharadita de sal. Con tu cepillo dental remojado en agua tibia, sumérgelo en la mezcla de bicarbonato y sal. Cepilla los dientes y escupe. Repite este proceso durante 5 minutos para ir ablandando el sarro. Segunda parte Haz un enjuague por un minuto con dos partes de peróxido de hidrógeno y una parte de agua tibia. Escupe y enjuaga nuevamente con agua fría. Tercera parte Remueve el sarro ya blando de los dientes utilizando un palillo. Ten cuidado de no maltratar las encías ya que pueden estar sensibles. Por último enjuaga con el antiséptico. 2. Carbón activo A pesar de su color negro su efecto blanqueador es casi inmediato. Para el procedimiento basta con que cepilles tus dientes por 2 minutos con este polvo de carbón activo. Es fundamental que antes de hacerlo te cerciores que este es de origen natural y no a base de petróleo. 3. Perejil Solo necesitarás cortar unas hojas de perejil y ponerlas en tus dientes. Déjalas actuar por unos minutos y enjuaga. 4. Frutas Las frutas y verduras crudas se pueden utilizar para deshacerse de la formación de sarro en los dientes. El proceso de masticar de frutas natural ayudará a limpiar los dientes mientras se come. Puedes optar por manzanas, higos y zanahorias. 5. Clavos de olor Los clavos de olor son ideales para las afecciones bucales, eliminan desde el mal olor hasta el sangrado. 6. Aplicar aceite de clavo de olor directamente en las encías contribuye a eliminar el sarro dental de forma natural. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.